Bueno amigos aquí les traigo un nuevo vídeo, hoy les traigo el altavoz de la marca WKIN modelo X20 en el interior de la caja podemos observar su manual con las diferentes especificaciones cable 3.5 milímetros jet para usarlo en la entrada auxiliar cable tipo C a tipo C para recargar la batería interna y su respectiva correa de transporte, esta correa también como pueden observar aquí trae su respectivo destapador y sus respectivos mosquetones este altavoz tiene una potencia de 200 watts rms y una configuración de sonido de 2.1 canales en el centro tiene un subwoofer que alcanza frecuencias de 40 hertz para reproducir bajos monstruosos y en los costados tiene sus dos medios, sus dos tweeter que alcanzan frecuencias de 20 kilohertz en el interior de este altavoz hay una batería de 11.1 voltios a 10.000 miliamperios para tener largas horas de tiempo de reproducción de música y también tiene una versión bluetooth 5.3, es resistente al agua IPX7 y también tiene una carga reversible hasta de 60 watts ahora por los costados podemos observar los radiadores pasivos tiene un acabado negro piano, podemos observar este altavoz también tiene una agarradera bastante robusta así que no tendrás que preocuparte de cargarlo para cualquier lugar podemos observar aquí que tiene este tipo de agarradera mismo que es para meter la correa de transporte y si quieres retirar el mango de transporte únicamente retiras dos tornillos por ambos lados y lo puedes remover por la parte de atrás este altavoz también tiene un radiador pasivo extra mismo que le ayuda a las frecuencias graves este altavoz por la parte de atrás cuenta con varias prestaciones podemos observar aquí traer la entrada tipo C para recargar la batería interna acepta carga rápida e incluso cargadores hasta de 60 watts maneja estos diferentes voltajes que están observando ustedes aquí por lo tanto podemos recargar más fácilmente esta batería podemos observar aquí trae la entrada auxiliar orificio para restablecer el altavoz en caso de falla orificio para entrada de monitoreo conectas tus audífonos y aquí una guitarra eléctrica para que la escuches por esta entrada trae este tipo de puerto tipo C es OTG aquí conectas de tipo C a tipo C a tu teléfono para reproducir la música que tienes en tu teléfono estas entradas de tipo USB reproducen música en MP3 y el microSD también reproduce música en MP3 conforme van utilizando estas funciones en automático va cambiando la función del altavoz mismos que se pueden controlar también en la aplicación este altavoz por la parte de abajo podemos observar que trae una goma antiderrapante bastante grande aquí observamos una vez que ya tenemos descargada la aplicación de WKIN únicamente le damos aquí y podemos observar que ya nos dice cuánta batería tiene el altavoz podemos observar las diferentes funciones aquí en el modo de modo si entramos nos dice que es lo que está conectado si tuviéramos entrada auxiliar tarjeta microSD dependiendo estamos en modo bluetooth tenemos aquí los diferentes ajustes para las actualizaciones del firmware en este caso no hay ninguno por el momento tenemos aquí también para restablecer la configuración de fábrica o definitivamente borrar este dispositivo de esta aplicación podemos ver también aquí que tiene para poner dos altavoces en modo estéreo y poderlo cambiar en modo L y modo R o sea izquierdo y derecho para tener un verdadero sonido estéreo más amplio si tenemos conectada la guitarra aquí la podemos controlar ahorita no tenemos nada conectado y lo más importante es que este altavoz tiene una configuración de ecualización bastante completa podemos observar aquí que ahorita está en modo jazz y esta es la gráfica de ecualización que tiene el modo melody es el modo neutral y sucesivamente van cambiando como pueden observar aquí pero también podemos poner una a tu gusto aquí yo hice esta de audio más y yo le aprieto aquí únicamente le digo personalizar el ecualizador y podemos observar cuántas gráficas tiene que es bastante completo yo esta la configure así para hacerle la prueba de sonido nos regresamos y podemos observar que ya regresamos aquí vámonos a la prueba de sonido y al final las conclusiones de este altavoz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!